Con Horacio venimos tomando medidas que apuntan a la prevención y a estar preparados en todas las materias. Hoy específicamente me acompaña el Secretario de Transporte de la Ciudad, Juanjo Méndez, el Secretario de Seguridad y Justicia, Marcelo de Alessandro, para implementar todas estas medidas que tienen que ver con el cuidado de nuestros ciudadanos. Yo quiero aclarar que todas estas medidas que estamos tomando son medidas que tomamos en coordinación total y absoluta con el Gobierno Nacional y con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la región metropolitana. Apenas concluido el discurso del Presidente de la Nación ayer a la noche, hablé con la Ministra Frédéric, Sabina Frédéric, Ministra de Seguridad de la Nación, y hablé con el Ministro Sergio Berni, Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como así también lo hizo nuestro Secretario de Seguridad con el Ministro Meoni, para avanzar en el trabajo y logística de todo este desarrollo y implementación que tenemos que llevar adelante. En materia de transporte público, quiero aclarar que hasta el día de ayer el transporte público esencialmente estaba destinado al transporte de los vecinos y vecinas y de todos aquellos que vienen a nuestra ciudad. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y 3 y medio millón de personas que entran y salen a nuestra ciudad. Hasta ayer ese servicio central estaba destinado al transporte de los vecinos y vecinas. A partir de las 0 horas del día de hoy, el transporte público de pasajeros está destinado al traslado de todas las personas que trabajan en el quehacer, de cuidarnos, protegernos y permitirnos el abastecimiento. En materia de seguridad, hemos preparado y desplegado la fuerza de seguridad en toda nuestra ciudad para que se cumpla con el decreto establecido en el día de ayer, que se cumpla el cuidarnos a cada uno de nosotros, el entender que lo mejor que podemos hacer para luchar contra este virus, contra esta pandemia, es quedarnos en casa. Y esto es muy importante. Es muy importante que entendamos que la fuerza de seguridad, la policía de la ciudad, el área de emergencias y bomberos, que es lo que ahora va a explicar el Secretario de Ciudad que hemos desplegado para esta ciudad, está para cuidarnos, para protegernos. Y va a estar en cada una de las esquinas y lugares de la Ciudad de Buenos Aires preguntándole a cada una de las personas que vaya, activando con ellos para que tengamos conciencia y entendamos que tenemos que quedarnos en casa. Es muy importante que apelemos a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy importante. Para luchar contra esta pandemia, la mejor respuesta es que todos entendamos que tenemos que hacer nuestra parte y hacer nuestra parte significa todos los dispositivos que hemos desplegado, pero también que nosotros entendamos que nos tenemos que quedar en casa. Y yo diría que la regla más importante no es pensar qué actividades se pueden hacer o qué personas pueden ir a trabajar, sino todos pensemos que nos tenemos que quedar en casa, todos pensemos que nos tenemos que aislar. Y sólo aquellos que tienen las funciones esenciales en términos de cuidarnos, protegernos y abastecernos, son aquellos los que tienen que ir. Es probable que los casos aumenten, como ha mostrado la curva en todos los países del mundo o que tuvieron o que enfrentan esta pandemia. Lo importante es que cada uno de nosotros haga nuestro trabajo, que tengamos actitud de trabajo positivo en nuestras casas. Quedarnos en casas es contribuir a hacer que este virus se expanda menos o no se expanda. Ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante. Si todos actuamos con responsabilidad, vamos a salir adelante.